Teams es una aplicación que viene incluida en Office 365. La aplicación permite realizar videollamadas para complementar las experiencias de aprendizajes de la plataforma de entornos virtuales Castro Carazo. Además, Teams facilita la creación de equipos de trabajo con espacios de chat, tareas y documentos colaborativos, entre otros. ¿Cómo ingresar a la plataforma Teams? Para ingresar a Teams podemos hacerlo ingresando a la página office.com o desde la página web de la universidad castrocarazzo.ac.cr. Presionar Campus, seguidamente seleccione Servicios Virtuales. Finalmente seleccione el botón Acceder bajo el logo de Office 365. Seguidamente ingrese el usuario y contraseña que utiliza para ingresar al sistema avatar, que por general va a ser su número de cédula o carné. Recuerde agregar arroba castrocarazzo.ac.cr después de su usuario. Si presenta algún incidente técnico ingresando o utilizando la aplicación, puede contactarnos al correo soporte vgt arroba castrocarazzo.ac.cr. Le recomendamos utilizar los buscadores web Google Chrome o Firefox para obtener el mejor uso de las herramientas de Microsoft 365. También usted puede descargar la aplicación de Office 365 a su celular descargándola desde la tienda de su aplicación celular, ya sea Android o iOS. Ya dentro de la cuenta de Microsoft 365, solo debe buscar el logo de Teams y seleccionarlo. En caso de no ver el logo de Teams, solo debe seleccionar todas las apps y seguidamente buscar el logo de Teams. ¿Cómo navegamos en la herramienta Teams? Para navegar en Teams, utilice el menú izquierdo de la pantalla donde podrá ver las opciones de actividades, chats, equipos, tareas, calendarios, llamadas y archivos. ¿Cómo unirse a una reunión en Teams? Para poder unirse a una reunión o videollamada en Teams, usted necesitará contar con el enlace de dicha reunión. Este enlace lo genera la persona organizadora o docente. Es posible que su docente le comparta este enlace por medio de un correo electrónico o a través del entorno virtual de la plataforma de entornos virtuales Castro Carazo. Es importante que usted revise su correo institucional en la aplicación Outlook de Office 365, ya que este es el medio oficial de comunicación de la universidad. D. No contar con un enlace. Será necesario que se comunique con la persona organizadora o docente. Recuerde que la información de contacto de cada docente está disponible en la sección general de cada entorno virtual en la plataforma de entornos virtuales Castro Carazo. Cuando quiera unirse a la reunión, asegúrese de haber ingresado antes a la aplicación de Teams con su usuario y contraseña institucional, como le hemos mostrado al inicio de este tutorial. De no hacerlo, usted podrá ingresar a la reunión, pero en calidad de invitado, lo cual tiene restricciones en algunas acciones dentro de la llamada. Una vez dentro de la reunión, notará que su nombre aparecerá en la sección de participantes. Además, tendrá un menú que le permite activar o apagar su micrófono, activar o apagar su cámara, visualizar y participar en el chat de la reunión, levantar la mano para solicitar una intervención, así como compartir su pantalla o un documento PowerPoint para realizar una presentación o una explicación. Para salir de la reunión, seleccione el botón rojo que indica abandonar. Si se grabó la videollamada, el video quedará disponible para su descarga dentro del chat de la reunión. Debe esperar unos minutos después de finalizada la reunión para buscar el archivo dentro del chat, como se muestra aquí. Usted podrá descargar el video para verlo desde su computadora o celular. Esta grabación dejará de estar disponible en el chat después de 21 días. ¿Qué hacer si presenta problemas técnicos durante la llamada? Si presenta algún problema asociado al audio o video durante la llamada, le aconsejamos revisar la configuración de su dispositivo en la opción del menú de tres puntos y seleccionando configuración del dispositivo. Esto le abrirá una ventana desde la cual usted puede indicarle a Teams cuál es el dispositivo que está utilizando para el altavoz o parlante, el micrófono y cámara. En especial, si usted utiliza una diadema o headset, verifique que Teams la esté reconociendo. Por otra parte, si su problema es de conectividad, le aconsejamos salir de la reunión y volver a ingresar o esperar hasta que su conexión de internet se estabilice. Si presenta otros problemas técnicos, envíe una descripción detallada de los mismos al correo soportevgt.castrocarazo.ac.cr y con gusto le apoyaremos. Gracias. 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 Gracias.